Música 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 Fistes tú Música Te has estado bodi Que es lo que decir tantas cosas Música Si no te gustan las espinas No se creas que la cosa Música Música Estoy en medio pincha Que es lo que tu quisieras Música Quero respetar No se puede pasar, nada que sea más Nada es que a mí, sin perdida de aquí Guárdenme, buen aplauso Todas las cosas fueron tan fiel, la primera vez Unas veces fue, el dolor agradante que son llorados Y sigues a desaparecer No se sientes a grabar para su conveniencia No se sientes a todo, sigue siempre Tú naciste ante el tiempo, eres tu cara Una vez, nada más que de ti Y aquí, estás por el mundo No se sientes a grabar para su conveniencia No se sientes a grabar para su conveniencia No se sientes a grabar para su conveniencia